Soy la doctora Hermine Valenzuela López, soy especialista de pediatría dedicada a la cardiología pediátrica. Trabajo en el Cardiocentro Pediátrico William Soler, que es el centro nacional destinado a la atención de todos los pacientes pediátricos que nacen con cardiopatías congénitas y algunas otras afecciones cardiovasculares que debutan en esa edad. Es una actividad bastante difícil, especializada, que requieren insumos de alto costo y que desde el inicio hemos tenido que desarrollarlo comprando los insumos en países lejanos, en otros continentes, con más costos de transportación, etc. Y eso lógicamente afecta mucho la posibilidad de darle a nuestros pacientes la mayor calidad de atención posible. Por poner un ejemplo, hay situaciones incluso peores. Hay determinados medicamentos, como es por ejemplo el Prostin, del cual depende la vida de los recién nacidos que nacen con cardiopatías críticas, que desde que nacen están en riesgo de muerte. Tienen que ser remitidos al Cardiocentro lo más rápido posible, pero de otras provincias de sitios lejanos y lógicamente tienen que tener ese tratamiento para que no fallezcan antes de llegar a la institución, donde se le debe hacer ya el tratamiento quirúrgico o intervencionista que le corresponda a cada uno. Eso genera mucha tensión, porque si en general todos los insumos son necesarios, que estén a tiempo, hay determinadas situaciones y a eso depende, es cuestión de vida o muerte. Cuando se demora la llegada, como ha ocurrido en otras ocasiones, como se está incrementando ahora con los efectos de la pandemia en llegar el producto, uno está preocupado en el centro porque no sabemos si se nos va a acabar antes de que llegue el Prostin que hemos solicitado. Si nosotros tuviéramos buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, en cuestión de horas el medicamento podría estar en el país. Ese es un solo ejemplo de tantos otros de los cuales se puede hablar. Se pudiera decir también cómo se dificulta, prácticamente es nulo el intercambio científico que podemos tener nosotros con los Estados Unidos, un país de tanto desarrollo, donde se realizan eventos internacionales de alto nivel en nuestra especialidad y donde los cubanos no pueden participar para actualizarse en el uso de nuevas técnicas, de nuevos procederes que pueden ser muy beneficiosos para la salud de nuestros pacientes. Es decir que el bloqueo nos afecta de todo punto de vista. Ahora, en el medio de una pandemia como esta, la situación es mucho peor porque Cuba ha visto reducidos sus ingresos enormemente, prácticamente no tenemos turismo, por poner un ejemplo, y tiene que gastar muchos más recursos para el combate de la propia pandemia. Y sin embargo, ni eso ha hecho que el gobierno de los Estados Unidos al menos atenúe las medidas que toma contra el bloqueo, contra el país a través del bloqueo. Y eso es una cosa que realmente no se entiende porque si están tan preocupados por garantizar los derechos humanos del pueblo cubano, ¿cómo entonces van a estar torpedeando constantemente el principal derecho que existe? Que es el derecho a la vida y a la salud. Pienso que es una actitud cruel y además hipócrita. Bueno, sí, continuamos con el último panelista de la tarde. Antes de entrar en una ronda de preguntas, recuerdo que pueden enviarnos nuestras preguntas. Y nuestro último panelista es el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Habana, Ernesto Moreira, quien es miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional de la Unión de Juristas de Cuba. Y bueno, quiero dar la bienvenida al profesor. Ok, bueno, muchas gracias. Y ante todo, agradecer la invitación a este espacio. Y bien, comenzar ya. A ver, cuando uno mira sobre todo la cobertura que se dio a las problemáticas que está enfrentando el país en este momento, las situaciones que se han estado dando, casi siempre cuando uno observa el tratamiento sobre todo del tema de este sistema de medidas coercitivas unilaterales que aplica el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, casi siempre cuando se hace referencia a eso solamente para referirse al reclamo del gobierno de Cuba del papel que tiene eso en la situación del país y todo lo demás. Rara vez se hace una referencia a eso directamente como una de las causas de las situaciones que estamos enfrentando actualmente en el país, que sin dudas son muy difíciles. Viendo esto y sin ánimo de absolutizar eso o de presentarlo como la única causa de las dificultades que enfrentamos, no es la única. Hay causas externas, hay causas que eran imprevisibles, como la misma pandemia del coronavirus, causas que se deben a nuestras propias falencias internas que nos toca a nosotros mismos superar. Pero sin ánimo de restar esos factores, no se puede plantear la ecuación de la situación de Cuba hoy sin traer a colación este sistema de medidas coercitivas unilaterales que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Y partiendo de ese contexto y de esa forma en que se ha estado presentando el tema, que los relativiza excesivamente o directamente lo ningunea, lo que se me ha ocurrido como más apropiado hacer es traer una serie de, vamos a decir, afirmaciones que son como parte de imaginarios que se han estado construyendo sobre todo en estos análisis que hacen tanto a veces en medios de prensa o en afirmaciones que se hacen en redes sociales sobre el papel de estas medidas en la realidad cubana o sobre sus intenciones o sobre su naturaleza que merecen ser revisadas y merecen ser sobre todo desmontadas. Entonces traje fundamentalmente cinco. La primera de ellas estaría basada en que este sistema de medidas que se nos aplica es el resultado de las expropiaciones que realizó Cuba en los primeros años de la revolución y que Estados Unidos simplemente lo que está buscando es resarcirse por el daño que se le causó en su momento. Esta probablemente sea la más fácil de desmontar de todas. Ya de entrada tenemos el memorando de Lester Mallory por allá por el año 1960 en el que ya se dejaba bien claro que lo que se buscaba era provocar una crisis económica a lo interno del país a partir de la cual entonces se generara descontento hacia el gobierno y entonces se creara una situación social y política que favoreciera la caída del orden político que había en Cuba en ese momento. O sea, ya de entrada hay una confesión clara de que las intenciones de este sistema de medidas económicas, de este sistema de medidas coercitivas unilaterales van más allá que el mero resarcimiento por el daño económico que pudieran haber recibido de las expropiaciones que se realizaron en los primeros años de la revolución. Pero hay más. Si vamos a la ley Torricelli de principios de los años 90, vemos que esta ley no es meramente un paquete de medidas económicas. Esta ley entrelaza su carril 1 que contiene medidas económicas con un carril 2 con medidas que son puras simplemente para provocar un cambio de régimen en el país. Y no están una cosa por aquí y otra cosa por allá. No. Todos son parte de una misma enmienda que es la llamada enmienda Torricelli. Todo eso viene como parte de un único sistema. Pero más claro todavía está en la ley Hens-Burton. Ley Hens-Burton que es hasta ahora la mayor codificación que se ha hecho de todo este sistema de medidas. Si vamos a su título 2, vemos que en el título 2 prácticamente no hay medidas económicas. Las medidas económicas de presión sobre Cuba están concentradas en el título 1. El título 2 va prácticamente dirigido a estructurar un cambio de régimen en Cuba, a definirlo con una precisión que realmente insulta de solo leerlo. De hecho, dicho además por autores no cubanos, o sea, ninguna legislación de los Estados Unidos, de todas las que tienen, que son muchísimas, se dedica a detallar con tanta precisión cómo tiene que ser el sistema político de otro país, legislando eso desde su propio derecho interno. Pero bueno, en ese título 2 no es prácticamente nada relacionado con resarcimiento ni con las expropiaciones. No, no, es prácticamente a diseñar cómo tiene que ser el sistema político de Cuba según su saber y entender. El título 3 sí en apariencia parece estar más ligado al tema de las expropiaciones y un propósito de resarcimiento. Pero cuando uno estudia el tema, uno se da cuenta que tanto del texto de la propia ley como de declaraciones que se hicieron cuando la ley estaba en preparación en el propio Congreso de los Estados Unidos, hay afirmaciones de que más allá de eso, había un objetivo de impedir la llegada de inversión extranjera a Cuba para evitar que la economía cubana se pudiera recuperar de la crisis económica que hubo a principios de los años 90 con el periodo especial. La inversión extranjera fue una de las vías fundamentales que permitieron la recuperación de Cuba en ese momento. Entonces el intento era cortar esa vía mediante el título 3 de la ley que favorecía estas demandas contra las empresas que invirtieran en bienes que hubieran sido expropiados en los primeros años de la revolución. Y si vamos a los tiempos más recientes, a estas últimas 200 y tantas medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, uno ve que cuando se habla de la intencionalidad de estas medidas no hay un propósito de resarcimiento por ninguna parte. Simplemente se habla de bloquear el acceso de divisas del gobierno de Cuba, de impedir, básicamente el eje central ha sido bloquear el acceso de divisas del gobierno de Cuba. Pero nada se habló ahí de resarcimiento por las propiedades. Por lo tanto, la idea de que este sistema de medidas está orientado a un propósito de resarcimiento de los Estados Unidos no se sostiene por ninguna parte de que se mire. También se ha dicho que no hay tal bloqueo porque Cuba puede comerciar con cualquier otro país. O sea, Cuba no está obligada a comerciar con los Estados Unidos, Cuba puede comerciar con cualquier otro país y resolver sus problemas. Más allá de que, de entrada, ya en ponencias anteriores se había hablado como determinados bienes o determinados servicios solo se pueden adquirir en ese mercado. Y al aplicarnos estas medidas de esta manera, se bloquea el acceso de Cuba a ellas. Pero yendo más allá, es verdad, Cuba puede comerciar con otros países, con entidades que no sean estadounidenses. Pero Cuba no puede hacerlo con respecto a ningún bien que tenga un 10% o más de componente estadounidense. Piénsese eso en un contexto de economía transnacionalizada en la cual los Estados Unidos es el primer PIB del mundo y es la segunda potencia comercial. Piénsese lo difícil que es tener acceso a bienes y servicios en los cuales no haya presencia de componentes estadounidenses por ninguna parte. Pero además de eso, y eso se adelantó en otras intervenciones anteriores, Cuba no puede comerciar con la moneda de los Estados Unidos, con dólares. Que eso no dice, bueno, Estados Unidos es la moneda que emite el dólar y ellos tienen su derecho a decidir qué Estado puede o no utilizar su moneda. Pero es que eso es una visión simplista y parcial del tema. Porque como ya se adelantó en una ponencia anterior, Estados Unidos se las arregló por medio del sistema de Bretton Woods para convertir al dólar en la moneda de uso internacional. Prácticamente todas las transacciones comerciales en el nivel mundial se hacen con dólares. Al Cuba no poderlo usar en su comercio internacional, nos vemos obligados entonces a realizar toda una serie de operaciones de cambio de divisas que encarecen considerablemente todo. Pero además, vamos a decir, ya logramos acceder al bien, ya lo conseguimos, ya conseguimos un proveedor. Ahora, ese barco, como ya se dijo también, tiene que esperar seis meses antes de poder ir a puertos estadounidenses. Todo lo cual provoca que o las empresas encargadas de eso o no quieran hacer la transacción con Cuba porque no están dispuestos a asumir el coste, que significa no poder atracar seis meses en el puerto de la primera economía del mundo, o nos encarecen considerablemente los costes de todas las transacciones. Pero además de eso, está el tema de los bancos, que muchas veces no se atreven a realizar operaciones comerciales con Cuba porque si tienen algún tipo de presencia en los Estados Unidos, y cualquier banco importante tiene presencia en los Estados Unidos, se exponen a sanciones por parte del Departamento del Tesoro. Y es que hay un problema. Uno puede decir, no, tal o cual operación, uno puede decir esto está bajo sanción o no, pero es que es muy difícil saberlo. Porque el entramado normativo que conforma todo este sistema de medidas es tan complejo, tan abigarrado, porque no es la ley en Jambulton nada más. Está la Jambulton, está la Torrichelli, están las disposiciones internas del Departamento del Tesoro, está la ley de comercio con el enemigo, están las disposiciones que se derivan de la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan con la persecución del terrorismo. Está la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y eso crea una madeja normativa que es tan difícil de desentrañar, que para conocerla a ciencia cierta prácticamente hay que dedicarle la vida investigativa a este sistema de medidas. Y muchas veces las entidades, los bancos simplemente en vez de, para no pasar el trabajo, de tener que detenerse a leer todo eso y además teniendo en cuenta que Cuba tampoco es un mercado particularmente grande ni atractivo a los efectos del comercio internacional, o tampoco simplemente todo lo que tenga que ver con Cuba, simplemente no pasa. Ahora, también se ha dicho, al aplicar este sistema de medidas, Estados Unidos no está violando nada, porque cada país tiene el derecho de decidir con quién quiere comerciar y si los Estados Unidos no quieren comerciar con Cuba, nadie los puede obligar a ellos. Y bueno, eso es verdad. Si los Estados Unidos no quieren comerciar con Cuba, en virtud del derecho internacional no se les puede obligar. Pero, aquí hay varias cosas. La primera es la finalidad. No debemos olvidar que este sistema de medidas tiene la finalidad declarada clarísima de provocar un cambio de régimen en Cuba. Y eso es una finalidad que ya de por sí es ilícita frente al derecho internacional, porque va contra el principio de igualdad soberana de los Estados y va contra el principio, sobre todo contra este, contra el principio de no intervención de los asuntos internos de los Estados. El régimen político que haya en Cuba o que deje de haber es una cuestión que corresponde a la propia sociedad cubana determinar. Y no es competencia de otro Estado decidir cuál es el régimen político, económico o social que debe haber en Cuba. Y por lo tanto, un paquete de medidas económicas que está orientado a provocar tal cambio de régimen ya es de por sí ilícito frente al derecho internacional. Por otro lado está su alcance, que pretende controlar el comportamiento de actores económicos que ni son estadounidenses ni están estrechamente relacionados a los Estados Unidos. Ahí podemos poner el ejemplo de los mismos barcos que hablábamos. Los barcos no tienen que ser de navieras estadounidenses. Poníamos el mismo caso de los bancos. Se les ha impuesto sanciones a bancos que no son estadounidenses, como puede ser el BNP Paribas, el cual en el 2015 se le puso una sanción multimillonaria. Podemos ver el caso de los inversionistas extranjeros que por el solo hecho de invertir en una propiedad que a principios de la revolución fue expropiada y era de alguien que ni siquiera en ese momento tenía que ser ciudadano norteamericano. Se hizo ciudadano norteamericano después ya se exponen entonces a una demanda en tribunales norteamericanos que sabe Dios cuánto les puede costar. Y además de eso, hay una cuestión en la cual se rebasa el marco de la relación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. Estamos hablando de un interés de incidir en el sistema de relaciones internacionales como un todo para afectar a Cuba. Y ahí también vemos con ese mismo objetivo la utilización de la propia posición que tiene Estados Unidos en el mercado internacional, las relaciones económicas internacionales que es ventajosa como un arma contra Cuba. Y ahí vemos por ejemplo cómo prohíben el uso del dólar, cómo prohíben el acceso a los mecanismos financieros internacionales. ¿Por qué? Porque es verdad que estos mecanismos financieros internacionales, dígase fundamentalmente Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, es verdad que son organizaciones internacionales y Estados Unidos no define la membresía de esas organizaciones. Pero como los derechos dentro de ellos están determinados en función de las participaciones económicas, entonces los Estados Unidos aprovechan que ellos tienen una mayor capacidad de aportación y por lo tanto tienen un nivel de voto muy amplio dentro de ellas y básicamente la oposición de Estados Unidos mandada por la ley en bulto a que Cuba ingrese a cualquiera de esos mecanismos básicamente se convierte en un poder de veto que ellos tienen. Y si en un momento determinado fuera de interés de Cuba al ceder a estos mecanismos de financiación internacional, Cuba no puede hacer porque simplemente los Estados Unidos lo impiden. Hay otra cuestión también, el diseño de este sistema de medidas coercitivas unilaterales viola la inmunidad de jurisdicción del Estado cubano, o sea, en derecho internacional hay un principio que es el principio de inmunidad de los Estados. Un Estado no puede juzgar en sus propios tribunales a otro Estado por conductas que sean actos de soberanía, o sea, eso se podría hacer por actos de comercio o actos llamados de jure gestionis. En el caso de las expropiaciones cubanas, porque esto va sobre todo del título 3 de la ley en bulto, en el caso de las expropiaciones cubanas un acto de expropiación es un acto soberano, es un acto de jure imperi que no está ni siquiera en las zonas de menumbra donde se puede discutir si es jure imperi, si es jure gestionis, es un acto de jure imperi clarísimo y sin embargo los Estados Unidos se arroban el derecho de juzgar en sus cortes actos realizados por el Estado cubano en ejercicio de su soberanía, que eso está prohibido por el derecho internacional. Además de eso está el tema de las barreras no arancelarias al comercio internacional, que todo eso fue objeto de un pleito en la OMC durante los años 90 a resultas de la propia ley en bulto. Está el tema también de cómo, ya en cuestiones de derecho interno de los Estados Unidos se ha hablado de cómo el Congreso por medio de la ley en bulto secuestra facultades constitucionales del presidente de los Estados Unidos y también hay una politización de la función judicial dentro del sistema norteamericano, sobre todo por la presencia de la ley en bulto que pone a los tribunales a realizar una función que es esencialmente política porque los propósitos del título 3 de la ley en bulto no son netamente de realización de justicia o de realización del derecho, sino que son propósitos políticos de impedir la llegada de inversión extranjera a Cuba y por lo tanto se da un proceso de politización del aparato de justicia estadounidense que es virtud a la propia lógica sobre la cual está cimentado la tripartición de poderes dentro del sistema institucional norteamericano. También se ha dicho que no hay tal bloqueo porque Estados Unidos es el principal suministrador de alimentos a Cuba y las medicinas están dentro de las excepciones por consiguiente Cuba puede acceder a alimentos y puede acceder a medicinas dentro del mercado norteamericano. Lo primero es verdad, de los Estados Unidos llegan alimentos a Cuba, pero hay que ver las condiciones en que llegan y cómo se tienen que realizar esas operaciones económicas. Muchas veces pagadas al contado y en condiciones a las que no tiene que someterse prácticamente ningún país en el mundo. Eso en el caso de los alimentos. En el caso de las medicinas, es verdad que las medicinas están dentro de las excepciones. El problema con eso es que la maraña burocrática por la que hay que pasar para llegar a que esas medicinas efectivamente puedan ser exportadas a Cuba, pasando por encima de las regulaciones de este sistema de medidas coercitivas unilaterales, es tan complicada que realmente es muy difícil lograr que se materialice. Además hay que demostrar que dichas medicinas no van a servir de ninguna manera al trabajo de instituciones como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología o, bueno, en fin, fundamentalmente están sujetas a determinadas restricciones que dificultan, dificulten muchísimo que puedan llegar y en la práctica es una excepción que a todos los efectos termina siendo inoperante. Y eso lleva como colorado final a la idea, y eso entra allá al terreno de lo terminológico, es decir que lo que se ha aplicado contra Cuba es simplemente un embargo comercial, que no está bloqueado, es simplemente un embargo comercial que aplica a los Estados Unidos. Primero, ¿qué cosa es un embargo? Un embargo es, ante todo, una medida que se toma con propósitos cautelares. ¿Qué significa esto? Con propósitos de cuidado, de anticiparse a una situación que pudiera darse. Pongamos un ejemplo, si ahora se diera, por ejemplo, un divorcio y hay determinados bienes que están en comunidad y que tienen que separarse, se diste una medida cautelar de embargo sobre esos bienes, o sea que sobre esos bienes no se puede hacer nada, no se puede disponer de ellos, hasta tanto la situación no se resuelva. Originalmente se le llama embargo, ¿por qué? Porque las medidas se toman inicialmente sobre bienes cubanos que están en el exterior con posterioridad a esas expropiaciones que tuvieron lugar en los primeros años de la revolución. Pero es que eso no se sostiene de ninguna manera. Primero porque ya hablábamos de la propia finalidad de estas medidas, que no son meramente de asegurar bienes para una eventual decisión sobre un tema o para una eventual resolución de un conflicto. Estamos hablando de que hay una finalidad de cambio de régimen y ya no embargo no tiene nada que ver con eso. Y por otro lado, que eso se ha hablado tanto en las ponencias anteriores como en esta misma, sobre la multidimensionalidad de estas medidas. Todos los ámbitos que abarcan, rebasan con creces las dimensiones y el alcance de lo que es una medida de embargo. Por lo tanto, el término embargo de ninguna manera es el aplicable a esto. Nosotros hemos preferido, por lo menos desde un punto de vista estrictamente técnico, el término más exacto para referirse a esto es medidas positivas unilaterales. Coloquialmente se utiliza el término de bloqueo, pero ciertamente embargo no se le puede decir. El término embargo es un término que suaviza mucho su alcance y es un término que no es inocentemente escogido. Es un término que al decirse el embargo contra Cuba, las medidas del embargo, lo que se hace es en la propia terminología suavizar el contenido de alcance de esto y por lo tanto es un término cuyo uso tiene un efecto político. Bueno, hechas estas precisiones, bueno, ya hemos abarcado las cinco principales falacias que se han estado manejando, por lo menos no todas, pero las que desde el terreno que trabajo puedo abarcar. Y bueno, nos da la idea de que el bloqueo decididamente sí incide en nuestras relaciones económicas, sí determina mucho de ellas y como decíamos antes, no es el todo, pero es una parte significativa y determinante de ese todo. Y bueno, lo mejor que le pudiéramos hacer es derrotarlo desde aquí, derrotarlo desde dentro, avanzando sin temores y con seguridad en las propias medidas que nosotros mismos hemos decidido tomar y que sabemos que son necesarias para nuestro futuro y cambiando lo que tengamos que cambiar y emancipándonos por nosotros mismos y por nuestro propio esfuerzo. Muchísimas gracias, Ernesto. Ernesto se ha tenido que preparar muy rápidamente para este panel. Otra profesora era la que estaba prevista, pero no pudo participar ella por problemas de enfermedad. Espero que se recupere prontísimo y bueno, te agradezco infinita.